Luego de declarar inamitable las zonas afectadas por la erupción del 3 de junio de 2018 del Volcán de Fuego, el trabajo de la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres con Red en la Zona Acero continúa. Bueno, hace un mes, como ustedes lo han dado a conocer, ocurrió esta erupción bastante fuerte, la más fuerte en un plazo de 44 años del Volcán de Fuego. Esta erupción que generaba hasta este momento el dato oficial de 113 personas fallecidas, el dato también de personas desaparecidas que se tienen reportados de 197 personas, y luego también la atención de personas que se mantienen en albergues, 16 albergues habilitados, atendiendo a 3.600 personas aproximadamente. El proceso ahora sigue en la atención de personas y también de poder brindar una solución habitacional para estas personas que han perdido su vida. El gobierno del presidente Jimmy Morales anunció un plan para atender a las familias afectadas que aún permanecen en 17 albergues que siguen activados. Bueno, sí, hay un procedimiento en estos momentos que se está realizando principalmente en los albergues colectivos, no es recomendable que las personas o las familias se encuentren más de un mes en esas condiciones en donde se están compartiendo con 300 o 400 personas, sino que lo que se está haciendo en estos momentos es la construcción de módulos para generar los albergues de transición unifamiliares, que lo que busca es tener privacidad, por lo menos que las familias puedan estar en un espacio cerrado al momento de dormir, por ejemplo, y ya luego que se compartan algunas condiciones, como el caso de espacios para comer, para los servicios, en fin, eso es lo que se está buscando. Y ya luego la solución habitacional que se busque que sea alrededor, y es lo que se ha previsto hasta este momento, de mil viviendas las que se puedan construir por parte del gobierno y ser entregadas para las personas. Los expertos no dejan de vigilar la actividad del volcán, considerado uno de los más activos del cinturón de fuego del Pacífico.